¡Suscríbete al canal! Y así hablamos ya con la anciana, ya que mucho nos obligamos ya casi a venir aquí. ¿Pero qué dices, anciana? Ya la está liando, ya la está liando. ¿No sabes de qué estás hablando? ¡Atrévate a repetirlo! Se lo digo la verdad, lo siento, pero no serás tú quien salve a la sacerdotisa Zelda. Las antiguas profecías dicen que esta misión le corresponde a otro, aquel que salvará el mundo. ¡Tonterías! Es obvio que no me conoces bien. Si me conocieras, sabrías que si alguien puede salvar a Zelda, es el gran vilán. Por eso estoy aquí. Si no me encargara yo, nadie lo haría. Solo yo estaría dispuesto a hacer el papel del héroe. Eso es más que E, ha sido más así como un... Que me estoy ahogando. Oh, ahora lo entiendo. Lin, esta anciana está intentando decirme que tú vas a salvar... ¿Tú vas a ser quien salve a Zelda? ¡Qué gracioso! No creo que toda esa historia del destino... No creo... No creo... No me creo toda esa historia del destino. Son un montón de tonterías sin sentido. Te conozco. Y tú no eres ningún héroe. Solo eres un divinucho. No me agraces, tío. Eso no creo que haga falta que lo lea. Ha gruñido, ¿vale? Ha gruñido el pequeño vilán. Lin, finalmente pudiste ver a Zelda. Ya veo. Así que también te encontraste con ella. La mujer que viste junto a Zelda se llama Impa. Es su servidora, enviada por la mismísima diosa. Impa y Zelda se dirigen al lugar designado por la diosa para cumplir su destino. Sin embargo, dudo que Impa destruya la puerta que usaron en su último viaje. Solo queda un montón de... Solo queda un modo de seguirles la pista. Debes usar el poder de la lira. Que Zelda te entregó. O sea, la armita... Dime, Lin. ¿Sabes tocar la lira? Eso sé tocar algo heavy, pero... Eso es mover el mando a toda pastilla. Puedo percibir que todavía no estás familiarizado con ella. Muy bien, te enseñaré cómo tocarla. Escucha bien y haz lo que te diga. En primer lugar, oprime arriba. Para sacar la lira, después mantén oprimido. Ah, para comenzar a tañar las cuerdas. Tañer. A ver, arriba... Ah, y... Vale, es verdad, hay que seguir él. Hay que seguir su trenza o lo que sea esa mierda. Eh, soy profeo, soy pro. Muy bien, veo que aprendes rápido. Pasamos a la siguiente lección. Ahora intenta seguir el ritmo del círculo de luz. Yo cantaré mientras tocas. Este canto te resultará útil en tu misión. Gemini. A ver. Ahora hay que tocar más o menos siguiendo el ritmo de la... De los aros de luz, ¿vale? Así que... Voy a concentrarme. Gemini. Gemini. Ha salido bien. Hay que decir que está muy bien, la verdad. Hay que decir que con esta canción podremos llamar ahora las piedras chismosas, que nos dan objetos, tesoros y demás, ¿vale? Pistas también. Y sobre todo lo más importante... Bueno, importante... Importante es una segunda misión, ¿vale? Por lo cual tampoco es importante. Pero ahora sí que podemos ir a la isla de la calabaza y podemos tocar la melodía, ¿vale? Junto a Carnelle o Carnel o algo así creo que se llamaba. El cantico de la diosa. Hay muchas más canciones. Esa es una de las... Cuatro o cinco canciones que hay, ¿vale? Más o menos. Una... Cada una con su... Con su tema. Pero bueno. Habrá que aprenderse todas. Aunque es una forma original de tocar la... La arpa, la verdad. Esa lila que llevas es la lila de la diosa. Un instrumento legado por la deidad que protegió estas tierras. Las melodías que emanan de sus cuerdas son capaces de obrar las más fantásticas prodigios. Más fantásticos prodigios. Ese enorme muro que alza ante tus ojos es el portal del tiempo. La puerta que une dos mundos. El unio... El único nexo entre nosotros y el lugar que se halla celda. Si eres capaz de abrirlo y atravesarlo, serás transportado a ese mismo lugar. Pero no es una tarea fácil. Para lograrlo, habrás de superar un sinnúmero de dificultades y enfrentamientos a mil peligros. Pero no tienes alternativa, Link. Es tu destino como elegido de la diosa. Y aquí se escapa el pequeño durmiente. Hay que decir que la pelea mola, ¿vale? Este temblor me temo que ha logrado romper el sello. Sabía que reaccionaría ante la aparición del portal, pero no imaginaba que el sello fuera a romperse tan pronto. Link, tenemos que dejar las explicaciones para más tarde. Rápido, baja hasta el fondo del valle para ver cómo... Qué es lo que ha ocurrido. Bueno, qué es lo que ocurre. Sí, pero no sé por qué narices leo palabras distintas. Es que soy así de especial. Y, ah, es verdad que ahora puedo hacerlo. Muchos me habéis dicho que tengo que mirar. Ya sé que no es momento de mirar por el hueco de una puerta. Pero muchos me habéis dicho que mire por este hueco de la puerta. ¿Qué tengo que ver? ¿Tengo que ver ese pedrusco naranja? ¿O es que me he equivocado de lugar? Es que, en serio, no sé... No sé a qué os referíais cuando me decíais que tenía que mirar el hueco de la puerta, ¿vale? No sé, hueco de la puerta del templo del presidio. Lo único que puedo ver es eso, ¿vale? O sea, no sé. Lo dejo comentarme si es que me he confundido o algo. O simplemente es eso lo que tenía que ver. O es que lo que acabo de ver no sé lo que es. Que puede ser, ¿vale? Ahí estamos. Ya está. El cabrón está intentando salir. El superhéroe vilán. Mándale. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tiembla todo? ¡Un terremoto! ¡Sabe si que pueda! Vamos, tienes que darte prisa, Link. Voy a comprobar si el pilar del sello que hay en el fondo del valle sigue intacto. Debemos asegurar que el monstruo que no haya despertado. No pierdas más tiempo. Hombre, despertado. Yo creo que sí que ha despertado, ¿sabes? Se está dando cabezazos contra la puerta. Bueno, vamos a tirarnos por aquí. Ahí. Sé que me encanta espachurrar a Link, pero no es momento de espachurrar a Link. Es un momento muy importante. Ahí estamos. No, no, no. Eso cabe decir que aquí en la versión latinoamericana se llama de una forma distinta, ¿vale? Así que no me matéis. Tenía un nombre, además, muy raro, ¿no? Pero quedaba bien la verdad también. Que ni me acuerdo. Que con los nombres soy así de especial, ¿sabéis? El cautivo. La verdad es que queda mejor que el de urgente. Y bueno, literalmente hay que ir a por los huevos. Los huevos que le cuelgan de las pies. Lo sabía, el sello se ha roto. Pero será mejor que dejemos las explicaciones para más tarde. Ahora tienes que evitar que escape del agujero. Sea como sea, no permitas que alcance el templo. ¡Oh, qué pa' qué! Bueno, hay que ir a por esta clase de uñas raras, ¿vale? Vale, ahí me la he comido a la primera. Hay que reventárselo, ¿vale? Vale, eso es problemático. Ya que cuando pega el pisotón salta como unas chispas rojas. Por eso tenéis que tener bastante cuidado, ¿vale? A ver, vamos a ver si puedo esquivar ahí. Perfecto. Venga, venga, venga. Venga, levanta el pie. Ahí, buen chico. Vale, pero aquí he caído un poquito mal. ¡Ah, me ha dado, cabrón! ¡Anda, no me ha quitado corazones! No, no avances, no avances. Ahí. Digamos que hay que romperle todos los huevetes que tienen los pies, ¿vale? Para que termine cayendo al suelo. Y ahora hay que ir a donde más o menos estaba el pedestal ese raro, ¿vale? Y hay que darle repetidamente con la espada para clavárselo en la cabeza, ¿vale? Así que hay que darle así desde abajo, así para ir. ¿Qué hay? Para clavárselo en la cabeza de nuevo, ¿vale? Y ahora misteriosamente va a hacer surf. Por menos eso me parece. Ahí está, surfeando el cabrón. A ver, el chorro de aire tendría que estar... ¡Ajá, aquí está! Vamos allá. ¡Eh! ¡La madre que lo parió! ¡Que me...! Vale, no. Ya creo que me iba a espachurrar. Ahí está. Ahora sacará el pedestal. Creo que esto hay que repetirlo tres veces, ¿vale? O dos. No, tres, tres. Hay que repetirlo tres veces, ¿vale? La tercera obviamente... La dificultad mejora bastante, ¿vale? Va bastante más rápido. Y se vuelve bastante más problemático, ¿vale? A ver, ahí. Vamos a ver para que no me dean menos. Vale, ahí. Vale. Vamos a romperle al menos una de las patas. Pero vamos a aprovechar aquí. Creo que con la otra está para hacer el pisotón. Vale, perfecto. A ver aquí. Vale, perfecto. Vale, vamos a esquivar para atrás. Esos huevetes. Venga, 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 venga. Ahí estamos. Lo hemos conseguido tirar. ¡Penónimo! Muchos me decíais que la segunda transformación me tocaría los huevos. Vamos a ser claros, ¿vale? Que me tocaría los huevos. Y la verdad es que no sé, no lo he visto nunca, no sé que... Me parece que hay tres enfrentamientos contra el durmiente, ¿vale? Pero ya os digo que no tengo mucha idea de cómo son las transformaciones, ¿vale? Ahí está la segunda. Ahora empezar a surfear. Ahora viene la complicada. Y digo complicada porque es que es complicada no poder más, ¿vale? A ver, vamos a utilizar el chorro de aire este. Ahí estamos. ¡Mio! A ver. ¡Frena! ¡Frena, amigo! ¡Cómo que huele la leche! Ah, vale. Menos mal. Iba a decir, ¿frenas o qué, cabrón? Vale. Ahora viene lo difícil porque no para de andar, ¿vale? Así que aquí... A lo mejor me vuela todos los corazones, ¿vale? Ni... Ni idea, ¿vale? Yo lo voy a intentar al menos hacerlo lo más rápido que pueda. Ahí estamos. A ver. Ahí que no me dé. A ver. Ahora irá con la otra. Digamos que hay que aprovechar un poquito también a que utiliza la otra pierna para andar para ir a por la otra, ¿vale? Para no comeros muchos ataques raros. Vale. ¡Ay! Pero ¿cómo me daba ahí? Venga. Avanza. Ahí, perfecto. ¡Eh! Bien, ahí. Le he quitado. Siempre que le podéis romper todos los grupos de una pierna, terminaréis relantizándolo muchísimo, ¿vale? Y la segunda pierna se hará muchísimo más fácil. Ya lo habéis visto. He ido por una pierna saco-paco y me ha funcionado. Raro, me ha funcionado. Y bueno, ahora con esto sí que lo terminamos sellando. No permanentemente, pero... Bueno, no sé qué va a hacer. Pues dentro está a dos pasos de... De la jodida. De jodido templo. Ahí estamos. Perfecto. Bye, bye, durmiente. Oh, cautivo. Yo no sé, que cuando lo vi la primera vez dije... Pero qué bicho es este, tío. Esto no... Esto está sacado de la imaginación de alguno que está un poquito mal de la azotea, ¿vale? Porque es un bicho... Que no tiene bracitos. O sea, para empezar no tiene bracitos. Tiene una de estamas. Dientes, ¿vale? Es un poco raro, la verdad. Ahora... Ha puesto todo perdido. A la vuelta a tu agujero, cabrón. Ahí está. ¿Era esto algo que me pareció bastante guapo? Es que para sellarlo ahora hay que darle con el ataque celestial al pedestal. Ahora, Link. Golpea el pilar con el... Rápido. Vamos, lo que acabo de decir. Y hay que hacer algo así. Además me recordó a la... A la forma de... Bueno, la señal del zorro, ¿no? No sé, una forma así rara. Ahora lo veréis. Ahí vamos a darle con el... Golpe celestial. A ver. Ahora hay que hacer aquí una... No hay que hacer la zeta, pero más o menos. A ver. Así. Y así. Perfecto. A más mola la forma que clava la espada, la verdad. Bueno, espada al pedestal ese o lo que sea. Hace así, hace... ¡Pum! Desde luego ese estirazo que tiene Link. No, 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 no. ¡Ay! Pobre durmiente. Pi, 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 pi. Impresionante, Link. La verdad es que Link le echa... Le echa un par que... Muchos no le echaríamos, ¿eh? Aunque es cierto que acaba de despertar, mandar al cautivo al abismo del que salió a toda una... Es toda una hazaña. Pero por desgracia no es lo único que has hecho... Lo único que has hecho es ganar algo de tiempo, nada más. Gracias por los ánimos. Esa enorme bestia que has devuelto al inframundo es un ser terrible, la esencia pura del mal. Mucho me temo que no tardará en volver a romper el sello que lo apresiona. Dispones de poco tiempo para cumplir el destino que te ha sido encomendado. Volvamos al templo. Tenemos mucho que hablar, Link. Que si tenemos que esperar hasta que suba arriba... Menos mal que eso lo cortan. Ahí miran esa cara que tiene. Menos mal que era un debilicho. Básicamente ahora nos explicarán que tenemos que devolverle... Bueno, tenemos que devolverle el poder a la espada maestra, ¿vale? En otros juegos ya lo hemos hecho. Como ves ahora mismo, el portal no es más que un montón de piedras. Pero el poder sigue latente en su interior. Para despertarlo es necesario invocar otro poder. Único y fabuloso. Ese poder no es otro que la luz divina que solo tu espada puede concentrar. El rayo celestial. Lamentablemente tu espada carece aún la fuerza necesaria para reactivar el portal. Tanto el poder de tu espada como el tuyo tendrán que crecer mucho si pretendes abrir el portal. El bosque de Farone. El volcal de Eldin. El desierto de Lanair. En cada una de estas regiones de las tierras inferiores duerme una de las tres llamas sagradas con las que habrás de purificar tu espada. Cuando tu hoja se haya templado al color de esas tres llamas, tu espada alcanzará el nuevo umbral de poder. La clave para llegar a esas... Está en la... En el cantico de la diosa. Una antigua melodía de tu Neburia natal. Debes descifrar el misterio que se oculta en su letra para desvelar el camino que lleva a esas tres llamas. Vuelve a Neburia y busca a alguien cuya sabiduría pueda... Revelarte algo sobre el cantico de la diosa. O sea, digamos que ahora hay que volver a Altaria, ¿vale? A Altaria, a Neburia. Lo que queráis. ¡Oh, hombre! ¡Oh! El Chiloplayas nos acaba de reconocer. Me duele reconocer que supongo que... Pero supongo que esta abuelita tenía razón. No puedo hacer nada para salvar a Zelda. No te subes tu mes, amigo mío. Pronto verás que tienes que jugar un papel muy importante en todo esto. Y tan importante. No tengo ni puta idea, pero seguro que arma alguna. Fijo. Al tío tal como es, la arma. Ve pues, Link. Y deja que el destino siga... Siga... Sea quien guíe tus pasos. De ello depende el éxito de tu misión y el futuro de Zelda. Perfecto. Digamos que... Ahora tenemos que ir... A ver, creo que... Sí, aún me queda tiempo de sobra. Tenemos que ir ahora mismo hasta Altaria para hablar con el padre de Zelda, ¿vale? Con Geapora o algo así. Creo que se llama algo así, ¿vale? Pero antes de esto tendremos que hablar con Marco Goro. Nos explicará sobre lo del esquema de las piedras chismosas, que dan tesoro, tal, y Pascual, ¿vale? Un par de datos que están bastante bien. Mea, por fin lo he encontrado. Fíjate en todas las sacraliposas. Joder, Dios, tío. Es que esos nombres me hacen que me muerda hasta la lengua. No hay duda. Seguro que este es el lugar. Por desgracia, mi sentido musical está un poco menos que atrofiado. No sé cómo voy a hacer para tocar algo que suene menamente melodioso. Tranquilo, yo tengo una preciosa arpa que puedo tocar geni. Ahí está. La piedra chismosa. En la que cada vez que la invoquemos, digamos que nos dará tesoros, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Nos da el tesorito. No sé si cada vez que cargáis la partida podéis volver aquí y coger tesoros everywhere, ¿vale? No creo. Sería un bug de mucho cuidado, ¿vale? Podéis hablar obviamente con ella, pero no os va a decir tampoco mucho, ¿vale? Esta exactamente no tiene mucha información. Eso sí, os voy a comentar un par de cosas curiosas de estas piedras. Es que cada vez que le tiréis una flecha, o sea, cuando tengáis el arco. Yo ahora mismo es que no tengo el arco. Pero con el arco cada flecha que le tiréis es una rupia, ¿vale? Os da una rupia, así que está bastante bien, ¿vale? Y otra cosa curiosa es que esto yo lo recuerdo... A ver. Ahí, mierda, que estaba girando mucho. Ahí. Le ponéis una bomba y hace un poquito el cohete, ¿vale? Esto me recuerda que había unas piedras que se llamaban las piedras de la verdad o no sé qué narices. Que eran exactamente estas piedras. Y hacen ahí, ¿veis? Hacen el cohete y digamos que llegan a un punto que explotan. O sea, es un poco ridículo, ¿vale? Pero ahí está la cosa. Es un tema curioso dentro que cabe. Encógete, cabrón. Y bueno, señores. A ver. Voy a cortar aquí. Porque en sí, sí. Se nos ha terminado ya el tiempo. Así que nada, gente. Si os ha gustado, ya sabéis. Comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante. Gracias por seguirme. Seguren.